Estuvimos el lunes reunidos en el Consejo Deliberante. La cuestión a priori que nosotros planteamos es tratar de empezar a discutir lo que es la ordenanza impositiva, en la cual creemos que tiene artículos que son añejos y algunos que tienen errores que tienen que corregirse. Obviamente referido a lo que es el comercio y la industria, que es la materia que a nosotros nos compete en este momento. Con respecto a la recolección diferenciada, que fue uno de los temas puntuales que se trataron, nosotros creemos y entendemos que hubo un aumento desproporcionado el año pasado del servicio, en la cual hay solamente 50 comercios que hoy lo están pagando. Dentro de ese ámbito de 50 comercios hay tres categorías, en la cual tenés el pequeño que paga 2.750, el mediano que paga 5.500 y el grande que paga 11.000, en el cual creemos y preguntamos por qué se había llegado a esta cuenta, cuáles eran las razones, cuáles eran los motivos y de qué manera se había analizado. Ahora, dentro de lo que son los, esto dentro de los no patológicos, dentro de los patológicos también había algunas incongruencias, en la cual un ejemplo de un generador B mediano patológico y un generador B mediano no patológico, por una cantidad de bolsas similar que produce en el mes, hasta 100 bolsas aproximado, estaban pagando lo mismo, 5.500 pesos, cuando entendemos que el patológico tiene un tratamiento diferencial. Entonces solicitamos y pedimos que se modifique o se corrija ese error, y en el cual también solicitamos una reducción del 50%. No solo porque hay solamente 50 comercios que están pagando este servicio, sino por la situación del comercio actual, la situación de la industria, en la cual creemos que es muy compleja y difícil, y en la que tenemos que tratar de analizar, ya que vamos a hacer un cálculo para el cobro de esta prestación de servicio, en la cual sea lo más equitativo posible, tanto para los supermercados, porque tenemos en Trenkelaugen supermercados de diferente tamaño, para los restaurantes, para las confiterías, o para todos aquellos generadores que sean comerciales, que en este caso no entren en los patológicos. ¿Cuál fue la respuesta de los concejales? El Consejo Liberante quedó en que iba a tratar, que iba a analizar la situación, que se iba a informar, que iba a pedirle el informe necesario para saber cómo se había llegado ese cálculo, y nosotros les pedimos que intenten hacerlo lo más rápido posible. Y en esta cuestión particular, que es recolección diferencial, lo que pedimos es un poco de ayuda, y también para otros servicios o tasas que hay, en la cual podamos colaborar. Nosotros entendemos que no solamente esta prestación de servicio y este valor hace al costo de estructura de una empresa y una pyme o un comercio. Ahora, a nosotros quienes nos reciben son los locales, son el Consejo Liberante, es el intendente, y en ese sentido tenemos que tratar de discutir lo que son tasas. Lamentablemente, la gobernadora o el presidente a nosotros, como institución de tercer grado, no nos va a recibir, y en ese sentido los reclamos los hacemos a FEBA o a CAME, que son las entidades de segundo y primer grado, que tienen la potestad para poder presentar alguna petición, en los impuestos nacionales y provinciales. Entonces, en este sentido, lo que le pedimos, sí, que queremos discutir estos impuestos, queremos discutirlos, queremos saber por qué se cobran, por qué no, y en aquellos casos en que haya error, colaborar para tratar de llegar a alguna situación que sea acorde a la situación actual, pero también a la prestación de servicios. Gracias.